La ciudad está tranquila. No necesitamos más villanos. Solo yo acabé con todos. Ya no hay nadie más. Te equivocas, Batman. ¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro review con su amigo Parker Luis Megatoys. Y estamos aquí porque hemos encontrado con Amadeus a Killer Croc. Killer Croc de Imaginex. Wow, ahora sí Batman tiene un reto muy grande con este Killer Croc. Y acá tenemos las otras figuras que nos faltan. También nos falta un Flash Reverse. Tenemos a Black Manta. Esta edición de Aquaman no la tenemos. Los Linternas Verdes nos faltan. Pero ya estamos de a pocos completando también nuestra colección de DC. De Imaginex. Oye, te falta. Nos falta también la cueva de Bruce Wayne. La mansión de Bruce Wayne. ¿Y qué les parece si abrimos a Killer Croc? Miren, está encerrado. Y además viene con su mascota, Cocodrilo. Wow. Vamos a liberarlos. ¿Qué les parece? No, no lo abran. Es muy peligroso. No respondo de ello. Les dije, la ciudad está en peligro. Hola a todos. Yo soy Killer Croc. Wow, miren cómo viene Killer Croc. Está espectacular. Está muy musuloso. Y miren sus cocciones. Ah, el cocodrilo está bien atado. Está bien asegurado. Vamos a tener que cortarlo acá con algo. Con algo mereoso. Mira, mira, rompiste. ¿Rompiste la caja? Vamos a quitarlo. Y ya lo hemos liberado a Killer Croc. Y aquí está su cocodrilo mascota. Miren nada más. Wow. Está muy bonito. Además que abre la mandíbula. Para poder comerse a Batman. Ahí está la mascota de Killer Croc. Está bien articulada con sus patitas. Y ahí está feliz Killer Croc porque ya tiene a su mascota. Gracias por liberar a mi mascota. Ahora acabaré contigo, Batman. Les dije que no liberaran a Killer Croc. Wow. ¿Cuántas aventuras podemos hacer ahora con Batman? Y con estos villanos. Ya tenemos muchos villanos. Ah, wow. Tenemos que seguir consiguiendo más villanos para la colección de DC. De Imaginex. Qué bonito que está este Killer Croc. Realmente me gusta bastante. Lo recomiendo bastante. Miren la textura que tiene ahí. Miren la forma que tiene en la espalda. Una espalda bien permanente. Parece que estaba haciendo pesas. Y ahí los pantaloncitos. Si lo veo por atrás, parece Hulk. Pero no es Killer Croc. Miren su rostro. Wow. Está bonito. Espectacular. Bien amigos. Espero que les haya gustado mucho este pequeño video abriendo aquí a nuestra figura de Killer Croc. Nos faltaba en la colección. Y ya lo tenemos para que pueda enfrentarse con Batman. Y ahí hacer más aventuras. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Y darle un super like a mi video si te ha gustado. Y vamos a seguir con más. Compartan este video. Y suscríbanse a nuestro canal. Chau. 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 Chau.